Yo soy la profe Pro Saber Digital, mi nombre es Olga Inés Toro, soy profe de Informática y Tecnología de Básica Primaria en el Colegio Gabriel Betancur Mejía. Bueno, Olga Toro es una profe que lleva ya bastante tiempo de experiencia docente en este colegio particularmente llevo 15 años trabajando, soy licenciada en Educación Especial con una especialización y maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Pedagógica. Yo creo que me han escogido como una profe Pro Digital por la transformación curricular, pedagógica y didáctica que se ha venido desarrollando desde hace 7 años en el área de Informática y Tecnología, transformación en la que se ha empezado a introducir pensamiento computacional, programación tangible, robótica y ha sido muy interesante para los estudiantes, para sus familias y para mis compañeros también el hecho de que estos temas se estén trabajando con los estudiantes desde primero de primaria. Pues es absolutamente importante establecer ambientes de aprendizaje STEM por varias razones. Primero, porque permite desarrollar habilidades del siglo XXI en los estudiantes. Segundo, porque despierta su motivación y su interés. Tercero, porque permite hacer un trabajo colaborativo, efectivo con los estudiantes. Los logros que se han obtenido yo los podría organizar en dos categorías. Una categoría es transformación curricular y didáctica. Se ha logrado hacer transformación en el plan de estudios, en los contenidos académicos del área de Informática y Tecnología y en el desempeño de los estudiantes porque se ve en ellos realmente el desarrollo de la creatividad, la innovación, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo y un valor agregado que hemos encontrado en el colegio con ambientes de aprendizaje STEM es que encontramos en esto una herramienta y un recurso súper valioso para potenciar procesos de inclusión educativa con estudiantes con discapacidad. Particularmente para las niñas, las puertas de STEM están abiertas para ustedes. Tienen todas las habilidades, toda la potencialidad para ser ingenieras, astronautas, médicas, programadoras, diseñadoras de software, lo que se les ocurra, lo que su imaginación las lleve a hacer. Entonces las animo para que dejen a un lado el miedo por estas áreas, para que se animen a estudiar matemáticas, programación, ciencias, que esas áreas también son para ustedes, son para nosotras.